Oye, en esta ocasión traigo esta canción para mi buen amigo Hirinboy, espero te guste, oye, ¿cómo dice? Chécalo Hola y bienvenidos toditos a este canal de mi amigo Hirinboy, un niño muy fenomenal Sube mucho contenido, entretenido y genial, si amas a los videojuegos tú lo vas a disfrutar Dale like, suscríbete y comparte su canal, que al final del día bien te la vas a pasar Y que más, y que más, no te lo puedes perder, que apenas va comenzando y tú te vas a entretener Así que comenzamos, tú subele a la canción, mientras Hirinboy va prendiéndose el Xbox Como no, como no, demasiada diversión, por diferentes mundos empieza nuestra misión Por montón, él anda jugando diario, cazando y domando dinosaurios en un mundo extraordinario O peleando con zombies y esqueletos, con diamantes protegidos por completo Hey, y dime que es lo que hay en Minecraft, creando y hasta domesticando slimes Y ganando dinero junto con todos los florts, también escapando de Piggy en el Roblox Hey, esta canción yo la escribo, recuerden visitar las transmisiones en vivo A pedir saludos que Hirinboy está activo, van a pasarla bien y ese es el mayor motivo Amigo Hirinboy, ya me voy a despedir, recuerden que este canal se tienen que suscribir Recuerda que podemos ser lo que queramos, mientras tengamos el control en nuestras manos Hola y bienvenidos toditos a este canal, de mi amigo Hirinboy, un niño muy fenomenal Sube mucho contenido, entretenido y genial, si amas a los videojuegos tu lo vas a disfrutar Dale like, suscríbete y comparte su canal, que al final del día bien te la vas a pasar Y que más, y que más, no te lo puedes perder, que apenas va comenzando y tu te vas a entretener Y pues bueno, hasta aquí llegó el video de hoy, espero pues que le haya gustado mucho Y pues bye, chau chau